Muy buenas tardes a todos, de verdad muchas gracias por venir. Esto es una cosa, alcaldesa, muchas gracias por venir. Siempre respaldando el sector de cultura, recreación y deportes, que es como ella dice y lo ha manifestado varias veces, como el alma de la ciudad. Y esta es una forma concreta de alimentar el alma de la ciudad. ¿Cierto? Un cambio que se venía esperando desde hace más o menos 10 años. Es decir, ser empresario y tener, digamos, actividades culturales en Bogotá cuando la queremos llevar y cuando tenemos que hacerlo día a día, verdaderamente pudo haber sido una pesadilla con la cantidad de permisos que teníamos que sacar. Entonces, este decreto lo que hace, como decía el video, es finalmente simplificarlo. Si finalmente hacer que las cosas sean más fáciles. Tengo la absoluta convicción de que parte de nuestro trabajo es fortalecer la relación que existe entre eso que llamamos cultura y la ciudadanía. Y no es fácil hacerlo. Hay que encontrar los instrumentos para hacerlo. Todo esto es un instrumento concreto, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que esa oferta cultural le llegue a los ciudadanos y a las ciudadanas, pero que también facilite los trabajos de todos aquellos que se esfuerzan tanto para tener espectáculos, para tener actividades, para tener conciertos, ¿verdad? Entonces, el SUGA, finalmente, este nuevo SUGA, finalmente sale de una deuda que teníamos con el sector que era para facilitar eso. Entonces, lo primero es que lo que estamos… estos son, digamos, los antecedentes. Existe una ley nacional, ¿verdad?, que permitía, digamos, empezar esa facilitación. Bogotá es el primero que se acoge, digamos, es decir, que se pone a la altura y seguramente será, digamos, ejemplo para el resto de las ciudades y de la región. El segundo antecedente que tuvimos, ya habíamos tenido un decreto transitorio que se dio durante la pandemia y de ese decreto, en lo cual, de verdad, muchas gracias a todo el Comité SUGA, de ese decreto aprendimos muchas cosas y por eso es que hoy podemos llegar a uno que no sea transitorio, sino que sea definitivo. Vamos con la siguiente. Como lo decía el video, ¿qué es lo que logra esto? Uno, simplificar, así de fácil. Así que no quiero ni siquiera ahondar mucho en el tema, porque básicamente lo que simplifica es que esos eventos se puedan hacer y que Bogotá, además, gane competitividad al respecto de eso. Dos, reconoce un tratamiento de igualdad. ¿Por qué un tratamiento de igualdad? Porque había una cantidad de eventos que no necesitaban tramitar estos permisos, ¿cierto? Una cantidad de actividades que no necesitaban tramitarlo. Y se cargaba de alguna manera, de manera injusta, digamos, a todos los que hacían un ejercicio muy organizado. Entonces, con este decreto lo que hacemos es equiparar, es volverlo, ponerlo en una balanza. Y lo tercero es que, de todas maneras, esto no quiere decir que no se compran con unas normas de seguridad. Que, por supuesto, garantizamos la seguridad de todos a quienes asisten a los espectáculos. Pero antes esas cargas, garantizando eso que llamamos la salud, a veces eran demasiado onerosas, ¿cierto? Entonces, con este decreto también logramos esa balanza entre la seguridad, pero también la eficacia para poder presentar los espectáculos. ¿Qué en concreto son los instrumentos? ¿Qué es lo que realmente pasa? Entonces, empecemos por los escenarios culturales para las artes escénicas. Le hace todos estos teatros. Normalmente, ¿qué venía antes? Antes, en el COVID-19, aparecían siete entidades que tenían que emitir un concepto y después la Secretaría de Gobierno finalmente emitía el permiso. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que la Secretaría Cultural de Recreación y Deporte, en unión con el LIDARTE, es verdad, lo que va a hacer es como un reconocimiento de las salas. Es decir, cada sala va a poder presentar sus planes de contingencia, es decir, yo estoy registrado, ¿cierto? Y estoy cumpliendo con estas normas. Y lo va a tener que hacer solo una vez. Entonces, no tiene que sacar un permiso por cada evento o por cada temporada. Tiene toda la lógica del mundo. Es decir, si yo conozco, ¿verdad?, mi escenario, puedo garantizar la seguridad de los mismos. Entonces, en realidad no se tiene que pasar, ya no se tiene que hacer un permiso, sino simplemente tener ese registro. Esto, para los privados y para los escenarios públicos, va a facilitar muchísimo las cosas. Estos escenarios realizarán ese registro, ese registro ya lo estamos haciendo. ¿Es correcto? Gente de Cultura, ya estamos haciendo ese registro. Y no tendrá que tramitar permisos previos para sus eventos y funciones temporales. Es lo lógico, es lo racional, es lo normal. Cada cual que tiene su casa, tiene que garantizar la seguridad de las personas que vayan allá. El segundo, para eventos en escenarios no culturales, para las artes escénicas. ¿Qué sucedía antes? El permiso se tenía que tramitar con 15 días hábiles de anticipación. Y participaban las mismas siete entidades. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Van a ser sólo cuatro entidades. Y dijeron, bomberos, Secretaría de Salud y, por supuesto, las alcaldías locales. Estos son los que más garantizan la seguridad, los que más pueden dar ese concepto. De 15 días pasamos a 9 días hábiles. ¿Cierto? Y hay dos entidades opcionales que responsablemente tienen que estar de acuerdo a la magnitud de los eventos. ¿Cierto? Si es un concierto muy grande, pues claro, tendrá que haber un concepto, por ejemplo, de policía y de la Secretaría de Movilidad, de acuerdo al impacto que tenga en la ciudad. Pero la otra gran innovación es que antes, tocó haber detrás de cada una de las instituciones para tramitar el permiso. Ahora no. Ahora lo que tenemos es un subcomité, un subcomité SUGA, ¿verdad? Que se reúne dos veces por semana, a los cuales son invitados los empresarios para tener una sola información. ¿Cierto? Una sola información que lo hace mucho más transparente, mucho más equitativo y sobre todo mucho más eficiente. El tercero, esto es para los cines. Los cines tenían que tramitar unos permisos que también, o unos conceptos. ¿Cierto? Y esos conceptos eran emitidos por diferentes entidades. Lo que normalmente sucedía con eso es que si el permiso, por ejemplo, de derechos de autor estaba emitido solo por tres meses, el permiso se le emitía por el periodo de tiempo más corto. Eso ya no va a pasar. Ahora, como mínimo, van a tener ese permiso por un año completo. Y los conceptos que necesiten ser actualizados, se actualizarán, los podrán actualizar, pero el permiso estará dado por mínimo un año. Esto es lo mismo, pero para escenarios deportivos. ¿Cierto? Antes, te trabajaba tener un trámite administrativo por cada evento de recreación y deporte. Ahora no, lo mismo. Por cada venue o por cada instalación, ellos podrán tener, digamos, sus planes y se les permitirá, se les podrá tener, necesito un poquito de oxígeno, hermano. Se les podrán tener el venue aprobado por 12 meses, salvo, por supuesto, y para ser responsables, alcaldesa, de los partidos de fútbol, que sí requerirán unos planes especiales, porque es un tema de seguridad que tenemos ubicado. Esto va a permitir, además, que sea mucho más racional el uso de todas las infraestructuras deportivas. Y el último. ¿Ya estoy en el último? Artes escénicas en parques, estadios y escenarios deportivos. ¿Qué sucedía antes? Lo que antes se decía es, mire, sin alterar el calendario deportivo, usted podrá hacer un evento al mes. Un evento al mes. Es decir, el campín, por ejemplo, cuando se quedaba sin que los equipos de Bogotá llegaran a la final, que quedan como dos meses libres, deben quedar más o menos. Solo les permitían hacer un evento al mes. ¿Cierto? Y por no más de cuatro días. Eso no va a pasar ahora. Ahora pueden hacerlo de acuerdo a la administración de cada una de estas infraestructuras. Es decir, que podrán tener no solo más eventos para la ciudadanía, sino aprovechar económicamente mejor sus infraestructuras. Y lo podrán hacer. ¿Aterior? ¿La anterior todavía? Y el tiempo no está acotado solo a cuatro días. Y esto para los productores es muy importante. Y quiero explicarlo rápidamente porque es bueno que lo conozcamos. Si tú tienes que hacer un concierto y tienes un día para montar y un día para desmontar, estás perdiendo dos días. ¿Cierto? Al ampliar, al dejar que sea más tiempo, entonces la racionalidad del uso de esas infraestructuras va a ser muchísimo mayor. Y ganamos en aprovechamiento económico, pero también en oferta para la gente. Ahora sí, la última. Y estos son los beneficios que le da la ciudad. Una garantía de derechos culturales, sociales y económicos. Por supuesto, vamos a tener más o más oferta de acceso cultural para la ciudadanía, simplificación de trámites, tratamiento equilibrado en los espacios dedicados, la disminución de la carga operativa en las entidades públicas, la reactivación económica, en la cual la alcaldesa ha insistido mucho y no es casual que además lo lancemos justo ahora. En donde un sector que ha estado especialmente golpeado, que hace poco logramos, gracias a que la pandemia nos ha permitido llenar los escenarios al 100%, además esto va a reforzar esta reactivación que viene muy bien y que es uno de los sectores que mejor está respondiendo, según todas las estadísticas. Un incremento en la circulación artística y más acceso a espectáculos. Así que creo que con esto estamos dando un salto que veníamos preparando desde hace 10 años y que finalmente lo estamos dando. Gracias.